La consultora de recursos humanos Manpower hizo una encuesta a más de 42.000 directivos de 43 países sobre los puestos que más cuestan cubrir y los resultados son los siguientes. Trabajadores certificados en mecánica, electricistas, chef y carniceros, representantes de ventas, operadores de maquinaria y producción, personal de administración y apoyo a oficinas, ingenieros, gerentes ejecutivos y dirección corporativa, empleados de contabilidad y finanzas, personal de tecnología de la información y conductores. La falta de experiencia resulta ser uno de los principales problemas reportados, sumado a que son pocos los candidatos que dominan el idioma inglés. El sector de los servicios financieros, los bancos, requieren cada vez más personal. Se estima que en Latinoamérica menos del 60% de la población usa los servicios bancarios, pero en los países desarrollados la cifra se eleva a 85%, es decir, que es una industria que está creciendo. La construcción también ha incrementado su número de empleados en un 1.5% y el transporte en un 2%. En contraste, la manufactura se ve amenazada por las tecnologías. El 90% de los directivos encuestados dijo que recibirán el impacto de la digitalización en los próximos años y esto puede provocar la reducción en el número de trabajadores.